Música Yo ya desde pequeño tenía claro que quería ser ciclista En mi casa había mucha tradición Mi abuelo había sido ciclista Mi padre también, mi hermano también Y con 14 años empecé a competir La ingeniería te requiere bastante tiempo para estudiar y para ir a clase y todo eso Y el ciclismo también A parte de entrenar muchas horas Pues tienes que descansar bien, tienes que recuperar Entonces pues es bastante complicado Tanto la carrera como el ciclismo pues requieren eso Pues trabajar duro y ser constante Entonces pues en ambos me ayudan pues uno al otro Pero ya yo por lo menos ya a partir del segundo curso ya cuando le cogí el ruquillo un poco Pues bueno lo llevo bastante bien Música Por la mañana me levanto bastante temprano Hacia las 7 Aprovecho para repasar un poco Y luego pues hacia las 9 o así pues salgo a entrenar Luego pues vuelvo a comer Como a la una y luego a clase Y luego a la noche también pues aprovecho para hacer algunos trabajos Luego ya cuando se acercan los exámenes ya es cuando Ya aparco un poco la bici y ya me centro más en estudiar Música La mayoría no saben que soy ciclista Pero cuando en alguna ocasión he tenido que cambiar alguna fecha de examen O alguna cosa por alguna carrera pues sí que me han ayudado Entonces no tengo ninguna queja Música Para mí en el ciclismo lo máximo sería correr un tour Y ganar ganar eso ya sé que es prácticamente imposible Pero bueno pues llegar a correr un tour o un giro pues tiene que ser algo muy bonito Pero también me gusta mucho la ingeniería y es un mundo que me apasiona Y que cada vez me gusta más O sea que en este momento pues no sé de dónde Pues cuál sería mi meta ¿no? Primero acabar la carrera Hacer el proyecto fin de carrera Y luego pues en el ciclismo pues intentar conseguir los mejores resultados posibles Música 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 Música